Vamos a bailar sabroso, nos dice Vamos a bailar sabroso con ese tema que nos dice Pa' los chúteros, nos dice Ahora llega el señor Claudio Morán Disco, lo vemos Allá La cumbre, la cumbre Sabroso Para la hermosa Nay Tarzán y sus activos La cumbre, la cumbre Publicidades en China El negro Dice Ahí va para César Desabresa Muy enamorado Chica tan bonita Encarcar tu sonrisa Princesa Santasma Caminar La flaquita y a tu Me gustaría besar Me gustaría abrazarte ¿Cómo dices? Besarte una cumbia Y bailar junto a ti Y bailar junto a ti Si tú quieres tú pones la hora Desecho milos chamacos locos Desecho milos chamacos locos El ratón en su memoria Para besarte Porque tú sabes que Pero por tu cariño Hay Sanalc y Garzuño Que te pones mi Freddy de la Martín Carrera Que te quieres cazar Perrugues y anitas Guaraguara Saigo Lexisius No yo piqué Bachitos de San Antonio Charlie, Debra y el Poblado ¿Quién te quieres cazar? Batito, Paz, Jorito, Cáscara ¿Quién te quieres cazar? Desde Perú Claudio Guarán Y en un día Junio Zumbia Manuel Rafa La linda Neti La pequeña Medadín Barrio Pobre Colonia Montezuma Puebla Juan Dieguito Burros y Tréfilos Barrio Echemo Junio Rivada Un enamorado Chicas tan bonitas Así se llama Me encanta tu sonrisa Quispa Y tu papalosa Mirar Super género Me gustaría besar Intrusos 16 Me gustaría abrazar Guardín Patigol Y su totola Tengo una con Chamarra Vengo Y ven Junto a ti Junto a ti Si tu quieres Tú pones la hoja Para adorar Si tu quieres bailar Esa cumbia Organización MCE Porque tu sabes Que bueno Por tu cariño Yo quisiera Que fueras Que fueras Yo vi La y La yegua Llegan mis aigados Los de las 7 Tú sabes Por tu cariño Organización MCE Tres mil De chicas y somor De aguda Sabroso Sabroso Mi niño Para mi amor Luz Pongy Chunda No se cumpla Se llama La chica bonita Sabroso El maricote El maricote Maldito Cero Trascadita La Bella Roger Y ve Queño Romero Inalcanzable Sus 7 7 Chita Yola Sencilli Gordo Allá Algo para su mamá De Michael Natanel De parte del ingeniero De luces Muy enamorado Chica Tampanta Encantar tu son Tumata Y tu camina El famoso Chinto Junior Somos luces Aquiles de la muerte Y abrazarte Boms 80 Chiquilla Y baila Paco Chambarro Italiano Si tu quieres que pones la hora Para adorarte Si tu quieres bailar esta cosa Chamacos conquistadores Para besar Rebeldes Porque La gente de Tampaluca La orita y valetillo Quisiera que fueras mía y mía Sambaichos se ve Ya está Suquisuri Marraqueco Ya está Bueno Con tu cariño Llegan mis al gato Los hijos secados Quinteros Quinteros Chino Guasón Llámale Charly Enfilo Quinteros 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 Claudio Moral Enunpi Julio Schumbi Desde Cholulita la Bella Niños Arcoiris Panda Chicas Winner La Kika Va la Kika Su amor el panda La chica Winner Enamorado Chica tan bonita Así se llama Encantar tu sonrisa Dice una, dos y tres Hermano Romano Cuatro Gabriel y Mario Juntarte una cumbia Junto a ti Junto a ti Si tu quieres tu puedes la otra Para adorarte Si tu quieres bailar esta cumbia Para besarte Porque tu sabes que Con velita y chores Con cariño Pequeñas Ores Amor, amor Que te quieras Batos Winner Papas, culo, chila Chirolas Y cenichemes Si no lo que quieras Que para ti hay No te quieras Si tu quieres cazar Se va Cazar Saúl Picos Teo Rico El Nex Una ceromanía Terruga Brando Huanga Guaraguanas Acajete Comis Locos Puro Mayorcillo Se va Chicos y Foxes Dani Andy Roger Ignacio Silvia Lari Mari La Cumbia La Cumbia